de la escuela de infantería, escuela de telecomunicaciones, y escuela de los servicios, a los zones de la marcha, mi fusil y yo. ¡Gracias! 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 Con más de 200 años de historia, se presenta, ante las más altas autoridades del país, La segunda división motorizada a los zones de la marcha, adiós al séptimo de línea, al mando de...